hola hola amigos buenas tardes oigan que creen estamos por aquí en un lugarcito donde ahorita los muchachos nos van a platicar aquí tenemos a robert y a agus frank esta vez no nos pudo acompañar pero este aquí nos van a platicar porque que creen que por aquí hubo un testimonio de que vieron el fuego fatu amigos pero no cualquier fuego así es que ahorita nos van a platicar robert si quieres vente a la sombrita para que nos puedan decir a ver mira ahorita lo que queremos ver es aquí como vieron el fuego fatu andamos checando por aquí entonces es un lugar muy bueno en ese aspecto y ahorita queremos checar más que nada con las varillas ahorita son más o menos como las 4 de la tarde queremos checar a ver cómo nos da la marcación ahorita al ratito como a las 7 7 7 para que empiece a ya bajar el sol se va a dar otra marcación para ver y ya posteriormente después a las 6 de la mañana este se va a dar otra marcación para ver con las varillas en qué horario me da mejor marcación y con los aparatos a ver qué mejor me da la marcación esta es una nueva dinámica robert si es que desde cuando traía yo estas me han dicho muchas personas que a veces me dicen muy temprano es mejor para marcar con una de ustedes hay otros que me dicen en la noche y otros me dicen en la tarde entonces no hay como uno es de ver y yo ya les voy a decir a mí qué marcación me dio en qué horario me dio mejor radiestesia y aparatos a ver qué tal marcan a ver cómo funciona en diferentes horarios perfectísimo agus a ver entonces platícanos platícanos del de ese fuego fatu me dijeron que habían visto un fuego pato y vinimos a verificar y con radiestesia y equipos excelente amigos es una muy buena noticia miren y más cuando cuando hay un testimonio de que lo vio con sus propios ojos y no es como que hay pues me dijeron el primo de un amigo ya saben no y se va haciendo la cadenita y se hace el teléfono descompuesto entonces aquí resulta y resalta que el fuego fatu amigos lo vieron de color azul que es lo más interesante entonces ahorita con robert con radiestesia nos va a a checar aquí a ver dónde le da la marca para dónde lo lleva la varilla y ahorita les vamos a explicar también porque ustedes han de decir ahora qué tipo de varilla trae robert ahorita robert nos va a explicar eso también ahorita aquí este anillo de plata también a ver explícanos bien eso robert si de hecho porque fue un mensaje que te dieron a ver entonces y desde cuando ya me habían dicho personas que utilizará plata un anillo de plata anillo de plata y si es de san benito mucho mejor entonces y que esté si se puede exorcizado mucho mejor y si no este que sea bendito para protección y aparte lo utilizo como como testigo me lo pongo aquí ya lo pongo aquí para tener una marcación esta varilla donde me da solita vengo mira me va guiando me va guiando esta me va guiar me va guiar me va guiar me va guiar por acá Dice Robert que jala muy fuerte Miren Aquí ustedes se pueden dar cuenta Los jalones que le da Robert se mueve a diferentes tipos de anclos Para ver que la varilla Efectivamente le de como el centro Con esas varillas Trae todos sus instrumentos Robert Para poder ver las diferentes marcas Que coincidan con diferentes tipos de herramientas En la misma marca Vamos a ver Robert está sacando las varillas más largas Vas a utilizar la técnica normal O es la técnica del señor Israel Creo que no me escucha Pero creo que si va a utilizar la del Israel Vean ustedes Ahorita que está aquí de frente Y ahorita que se voltee para acá Vamos a ver Si si es esa técnica Si Si es esa, amigos Ok Marcame, marca fuerte Ay, las pitallas Vamos a ver Vamos a ver Si se le abre Ya está en otro ángulo Miren, amigos Efectivamente se abre Si Vamos bien Vamos bien Ahora vemos a Robert de otro ángulo Vamos a ver si se vuelven a abrir Lo voy a poner en frente Para que ustedes vean Miren, amigos Está bien aquí Tú me marcas Efectivas Y luego luego como imán Mira Justo ahí Justo ahí Ahí Robert está dando marca del centro Y se recorre hacia atrás Para ver la profundidad, amigos ¿Tres metros? Santo Dios Bueno, dicen que Que si está profundo Es porque es algo bueno, ¿no? No Aquí antes de hacer las casas Había una hacienda Aquí como a Tres, cuatro Cuatro cuadras Ajá Había una hacienda Estaba la hacienda Como a cuatro cuadras Wow Entonces imagínense, amigos Si tiene mucha lógica Ya está utilizando Robert Las varillas de aluminio Y estas son las que traen El testigo de oro, amigos Igual Le da la misma marca En el mismo punto En el mismo punto Igual Uno Dos Tres Como tres o dos y medio Más o menos, ¿no? Más o menos Ahora voy a calar con las Con las de setenta ¿Cuáles son esas? Las varillas Yo estoy llenando Ay, no No, no, no No, amigos Vamos empezando Y Robert Luego, luego Ya empezó No se vale Yo no dije nada Ah, vas a utilizar El mismo manguito Exacto Oh Solo les cambias Le cambias El largo De la varilla Así es Ay, qué interesante Mira, amigos Robert tiene todo Su arsenal en la casa Y yo no sé Ni lo que tiene A ver Mucho, muy rápido Esto me mata La casa de la radiestesia La casa de la radiestesia Ay, Agustín Igual Igual Mismo punto Mismo, mismo punto Mismo, mismo punto Exactamente Ahora Va a sacar El biotensor Vamos a ver con el biotensor Yo creo que esta vez Me pongo así Para que ustedes lo vean Vean cómo le manda Hacia un lado Ahí tienen ustedes Cómo lo jala Y ya una vez estando Ya una vez estando Aquí enfrente Quiero que vean Cómo se ve Cómo se ve Cómo gira Cómo empieza a girar El biotensor Miren Vean eso Vean eso El puro resortito Vean cómo se Te jala fuerte ¿Va? ¿Qué qué? Es solo lo que está aquí ¿Sí es oro? Sí, vean Cómo me marca El biotensor Como en óvalo Este Horizontal Un círculo Ovalado Horizontal Me ha marcado así Pues desde aquí Mira Aquí me marca Órale Está súper interesante Mira, fíjate Si te de aquí Es no mover la No mover la mano Ajá Que solitas Solitas gire Miren Miren amigos Por eso es que Robert Se pega el brazo Hacia su Hacia su Este Cuerpo Para evitar Manipular La mano Por cualquier tipo De movimiento Aquí está Para dejar que el puro biotensor Sea el que se mueva Y vean Qué impresionante Y a la izquierda Sí, sí A la izquierda Pues te digo Va a estar aquí Va a ser algo bueno Algo bueno Dice Robert A ver Es que casi no se escucha Por los carros Sí, no Te digo que aquí Va a ser algo bueno Como me gira Casi estoy seguro Que aquí es oro Lo que va a haber aquí Y va a estar en un cántaro Más que nada Definitivamente Por la El tipo de De marca que te da Exacto Ok El OKM El OKM Amigos Déjenme hago la sombrita Vamos a ver ahorita Jalar con el OKM Y Para ver Qué marca nos da Bien amigos Miren Ahorita ya estamos aquí Con el OKM Entonces ahorita Agus nos va a dar Las marcas Para que veamos Como Desde allá Abarcar el punto Más o menos El punto Está por aquí Entonces Queremos abarcar Suficiente Espacio Agus Empieza a caminar Ahorita no lo voy a seguir Para no interrumpir Y ahorita que él pare Ahora Me voy a poner yo De este lado Ahorita les voy a mostrar La gráfica Amigos Para que ustedes vean Cómo es Cómo lo está marcando Si se fijan Agus está marcando Toda esta área Que es un cuadrado Más o menos Como de unos Qué será Como de 3x3 Sí Como de 3x3 Amigos Para marcar Toda esta área Que es donde A Robert le dio La marca Con las varillas A ver Vamos a acercarnos Ahora sí Vean estos Esto de aquí Que se marca Con azules Son como tipo Huecos Todo esto Ajá Pero este Que está impresionante Es el que está ahí Ajá Estos rojitos de aquí Son otras Puedes que pueden estar ahí Ajá Pero sí Te digo Sí me marca Algo grande Aquí Esto grande Lo marca aquí Y hay otro Que marca pegado allá Definitivamente Entonces puede ser De igual Esa casi Esto le ponemos En 3D Mira Miren amigos Cómo te está marcando Ay vean eso Vean eso Sí Esto de aquí Son huecos Ajá Pero miren Acá está Miren Cómo está Y por eso se ve más Como con más intensidad Exactamente Si te fijas Todo esto rojo Todo esto de aquí Ajá Viene siendo De algún metal Un metal Que está ahí Ajá Entonces Si te fijas Estos de acá Son chiquitos Miren Los que marcaban Acá Ajá Sí son pequeñitos Puede ser que esto Sea de acá Algo de Cositas pequeñas O algo así Pero esto Sí está algo grande Esto es grande Sí es cierto Esto sí está algo grande De aquí Miren amigos Esto es lo que Nos está marcando aquí Sí Les digo esto de acá Todo esto de aquí Son pequeñitas Miren Son Cositas Pero lo grande Está esto aquí Y está Ahí donde marcamos Ajá Padrísimo Entonces Ahorita nos dio Ahorita la marcación Ahorita En la tarde Ya en la noche Que vaya bajando A ver qué tal nos marca Ajá Entonces Será lo que queremos Ver ahorita Ok Con esta marcación Que ahí está Mira Sí 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 Se ve Súper bien Entonces Súper bien Sobre todo En 3D Me gustó Cómo se ve Exactamente Ok Entonces Van a meter Algún otro tipo De equipo No verdad Nada más Era este Sí Ya se apaga La apertura Robert Van a meter Otro tipo De equipo Sí Con este Vamos a ver Pero ya en la computadora Vamos a ver La profundidad Ah ok Entonces ahorita Ya nada más Era checarlo Y ahorita vamos a ir Al parquecito Porque también puede ser Que haya cosas Como Dicen que por aquí Había alguna La siembra La siembra Que dice Agus Ajá Ok Pues vamos a ir A checar Amigos En otro Este Otro parquecito Que está aquí Pegadito Y para ver A ver Que se puede encontrar Con la radiestesia Pues este fue el lugar Amigos Y les vamos a tener Más al ratito Vamos a esperar A que se oscurezca Un poquito más A que caiga la tarde Para dar otra marca Para ver la diferencia Con los equipos Y ahorita voy a meter La La pistolita La pistolita Antes de Perfecto Ay sí 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 Antes de irnos Ajá A ver Te detengo Para que puedas armar Sí Ahí va rápido Miren amigos Vean Lo facilito Que se arma Esta pistolita Que se arma aquí La pistolita Bueno los que ya la tienen Ya saben verdad Pero aquí La ventaja es de que Ya han encontrado Ah sí Sí Entonces es lo que me gustó Porque ya aquí Ya han encontrado Órale Entonces o sea No aquí Pero pues a los alrededores Ajá En casas Y todo eso Ya han encontrado De hecho aquí Cerca de esta De aquí Encontraron ya Este Pues han encontrado Cajas Han encontrado Cajas con oro Exactamente Pues es que dice Agus Que a cuatro cuadras Tres o cuatro cuadras Estaba la hacienda Sí Entonces pues realmente Vamos a poner En 54 Que son terrenos Cercanos a la hacienda 54 Ajá Perfecto Que es oro Solita Mira la dejamos Solita Que empiece a estanear Me está dando Para este punto De acá Me volteo Solita Déjenla Que estaneé Cuando ya te agarro Un punto Ahí la tienen Levantan Igual Dejenla Que solita Está estaneando Solita Solita Escanea Para acá Y anda Escaneando Escaneando Solita Hasta que se quede Quieta Ahí se quedó Quieta Igual Igual De este lado Deja La solita Hasta que se quede Quieta Hasta que agarre En algún lugar Aquí Aquí es donde yo se Mira Que ya agarro Ahí agárrala Como se va volteando Sola Mira Más Que empiece a señalar Que está atrás Me muevo Para este lado Para ver Si gira Gira Algún lado Algún movimiento Que me haga la pistola Pero no Mira Ahora vamos a pasar Por el lugar Onde está Automáticamente Mira Aquí está Es lo que les digo Mira Chequenla Solita Que vaya Mira Solita Mira Dejen Dejen Me está Indicando Que para Aquel Punto Paso Y Mira Solito Quiero que vean Como Automáticamente Se empieza A disparar Están Están caminando Están caminando Solita Mira Por eso les digo Déjenla trabajar Sola Solita Hace su trabajo Entonces Ahí está Mira Y justo Y justo Justo en el punto Donde todas Las varillas Te marcaron Sí La profundidad Me la está dando De aquí Uno Dos Cuatro Tres Lo mismo Tres Tres Entonces Coincide También Coincide Quiero ver Con la Frecuencia Esta frecuencia La vi Que es de Cinco mil Esta la tenían Aparatos Que te cuestan De doscientos A trescientos mil Vi esa frecuencia Que la tienen Estos apartos De cinco mil Que es para el oro Entonces A esta pistolita Lo bueno Que le puedes poner La frecuencia Que tú quieras Creo que hasta Diez mil Le puedes poner Entonces Yo le pongo Esta cinco mil Que es la que tienen Esas Las que te digo Que cuestan Doscientos mil Trescientos mil Pesos Aquí le ponen Esa frecuencia De cinco mil ¿Te fijas? Jala mucho más rápido Es lo que yo veo Que me jala Mucho más rápido Con esa frecuencia De cinco mil Mucho más rápido El asiento Y más Más estable Si te fijas ¿Cómo está? No te había dicho August Más o menos Por donde vieron El fuego Ok Aquí De este lado Ahí se ve Ok Pues Vamos al otro parque Por mientras que se hace Más tarde Para Dar tiempo Para que se caliente Para que ya se enfríe Más que nada Y ya lo pasamos Ahorita ¿Que se enfríe qué? El metal El que ahorita Va a estar caliente Y ya está Poco a poco Ya este Mientras más va pasando Se va enfriando Ok Entonces Vamos mientras Al otro parquecito Si Bien amigos Ya llegamos aquí Al otro parquecito Donde vamos a Va a empezar Robert A utilizar la radiestesia Para ver qué marquitas Nos da Y bueno Aquí Robert Acaba de tener Una marca Ya no alcancé A grabarlo Pero justo aquí Ya Agustín Ya está Tratando de localizarla Con el detector A ver si le alcanza A agarrar No Va a estar más profunda ¿Verdad? Por eso no la agarra Ok Por allá vemos a Robert Que comienza también Con otra A escanear ¿Te dio aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ay amigos Vean esto Miren amigos Miren 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 Vean esto Amigos Anilito Miren No se ve No se ve Ahí está Ahí está Un anillito Y lo agarraste luego Luego con el Con el detector Miren amigos Ya le quité el zoom Ya ustedes Para que puedan ver A ver Aquí Robert Tuvo otra marca Ahora está utilizando Una sola varilla Amigos Y vamos a ver Por ahí Ya te marco algo Como moneda Pero Como moneda Vamos a ver Amigos Ahorita A ver Marca Si hay una marca Pero No está así como que Muy encimita Entonces van a tener Que escarbarle poquito A ver Que sale Amigos Que creen Nos acabamos de encontrar Un Megaloro Está grandísimo A ver si ahorita Lo puedo enfocar Igual y lo van a escuchar Hoy Aquí llegan los ¿Qué son? ¿Loros o cotorros? ¿Qué son? Cotorros Cotorros De esos De esos que les llaman Pericos Amigos Pero de esos De plumas verdes Pues El perico Que vuela También vuela Sí es cierto También vuela Con el otro Bueno Aquel no más sientes Que vuelas Pero Estos son de plumas Verdes Amigos Sigue marcando Sigue sonando Y el que entendió Entendió ¿Qué fue? Porque se me lo quitaron ¿Cómo crees? No Ahí está Ahí está Por ahí Dio la marca Amigos Ahorita vamos a ver Como que quiso sonar El pinto A ver Vamos a ver Amigos Les voy a hacer zoom Ya saben Para que ustedes puedan ver De esta manera Vamos a poder Verder ¿Qué es eso? Sabe Perupita Sabe ¿Qué será Perupita? Color verde Creo que será Como un pedazo De fierro Pondido De fierro Ahí Está raro Bueno Lo vamos a guardar Y ahorita Al final Les mostramos Se alcanza a ver ¿Dónde? El cotor A ver Mira Por en medio Del hueco ese Ah ya lo vi Sí A ver Amigos A ver Sí Ahí Ay no Ya se me perdió Ya se me perdió No Sí Ahí está Miren Amigos Ahí está Miren Amigos Ahí está Ahí está Vean eso Esos son los pericos Loros Cotorros No sé cómo los conozcan ustedes Pero vean qué bonito Vean qué bonito Está muy grande Pues de estas aves Llegan aquí mucho Amigos A este A este lugar A este parque Llegan muchísimo Miren Ay qué hermoso está Muy bonito Vámonos para acá Otra vez con Robert Porque ya dieron Otra marca por acá Varias marcas ¿Va? Claro Ya le dio Marca aquí Vamos a ver La descuartizó Le sacó el centro El centro Y no es de la Tootsie Pop Es que la golpeó Y miren cómo se ve ahí Que le botó El centro de la moneda Vamos a guardarla Amigos Por ahí sigue pitando Algo más ¿Ya no? Sí A ver acá Acá dio Robert Otra marca Ándale Pita diferente Cuando pita así Normalmente ¿Qué es? O sea Que es metal Porque esto no bajo Esto no bajo Pero a veces Este Este ¿Cómo se llama? ¿Aluminio? Ajá O el oro O el oro Es aluminio ¿Aluminio? Ajá Ah, ok, ok Ah, por eso pitó así Ya Ya Y vamos a seguir Robert a ver que nos dé Otras marcas Las varillas ya le están marcando Ay, qué bonito cantan los cotorros No sé ustedes Pero a mí me encanta Escuchar a todo tipo de aves Y más cuando están libres No lo alcanza No lo alcanzaba Ahora ella te dio No lo alcanzaba No ¿No estás aqui? Vale ¿No estás aquí? Ah, sí ¿Qué es lo que nos da? Sí ¿Qué es lo que nos da? pues ahí ya hay un sonido miren amigos de aquí ustedes pueden alcanzar a ver a los dos Agus aquí con una marca, Robert acá con otra Robert trae muy buen tono ahí también y ese GoFind a pesar de que es un detector chiquito sencillo está muy bueno salió aluminio amigos miren salió un pedazo de aluminio vámonos acá a la marca de Robert si es lo que les estaba comentando que el GoFind el verde como cara ah a ver como marca acá ¿cuál verde? ah el foquito verde si aquí te marca mira ¿monedita? de anillo pues o corchorato o si a ver que te marca a ti a ver mira también es que con estas varillas mira rápido y medio ahí ¿que va a lotar? ah me gusta pero me gusta me gusta me gusta Miren amigos, desde aquí podemos verlos a los dos, Robert desde ahí va a ver si las varillas lo jalan para otro lado, le dan otro punto, mientras Agus le va a dar ahí, a ver ahorita que sale. Fíjense amigos, esto es a lo que nos referíamos en varias ocasiones que se les ha comentado, pues que si ustedes saben que hay un buen lugar donde, pues puede ser, ¿qué salió? Que haya algo, por ejemplo aquí en este caso, ¿qué es eso? Ah, de las botas, pensé que era de las botas, yo dije las espuelas, es una pieza mecánica. Ay Dios, este, ah les decía que los lugares, los lugares que sueles decir, ah este lugar es muy bueno, es porque ya hay historia, en este caso aquí lo que nos comentaba Agus, que por aquí cerca a unas cuantas cuadras había una hacienda, entonces pues imagínense si estamos muy cerca del lugar donde estaba la hacienda, quiere decir que es un lugar, una zona muy buena para que vayas a buscar, a prospectar y con suerte y encuentras algo bueno. Bien, vamos a ver, a ver qué otra marca nos llevan las varillas, a dónde nos llevan. Está muy grande este parque, miren amigos, como ustedes pueden ver, está algo grandecito. Aquí ya le dio un punto, vamos a ver ahorita que Agus corrobore con el detector y Robert también con el otro detector. Agus corrobore con el detector. Robert ya le marcaron las varillas allá amigos, entonces va a checar a ver qué. Ahora ahorita con el detector si le da algún tono. Agus también está acá en el otro punto, cada quien checando en diferentes puntos para corroborar con el detector. Mira, ya le pito a Agus acá. Es que desde aquí los puedo observar a los dos, por eso me hago más para atrás, para alcanzar a tomarlos a los dos. Aquí ya le sonó a Agus, vamos a acercarnos para poderles hacer zoom y que ustedes vean lo que esté ahí. ¿Un tubo? ¿Tubo de qué? ¿De agua? Ah, no, entonces ese ahí se deja. ¿Tubo? ¿Eh? ¿Tubo? ¿Tubo, tubo? ¿Tubo, tubo? ¿Tubo, tubo? ¿Tubo? ¿Tubo, tubo? ¿Tubo? ¿Tubo? Ahí está, ahí está. Aluminio. La lata. ¿Qué? De lata. Bueno, eso me dejaba oferta. Sí. no lo alcanza ese tono ya le gustó a agus vamos a ver qué sale a acercar para hacerles un desde aquí me pongo de este lado no te marca el tono por el tono a descartar ahorita con las varillas a ver si es una buena marca a ver si si le jala pues si miren si se le cruza que está como a si de aquí como 5 o 7 para aquí no, menos para que está a tu patrullar porque esto es más que se le además tiene que estar aquí O sea, casi encimita Ah, y otra moneda Ahí está, otra moneda Miren amigos, otra moneda de 10 Esta sí estaba casi en puro encima, ¿verdad? No estaba enterrada, enterrada Ahí está Bueno, aquí hay otra, a lo mejor es el que te daba más profundo Ah, de veras Mira, hay otro tono ¿Otro? Hay otro tono ahí Ahí es donde te digo que a lo mejor Es el que me daba Te daba más profundo Vamos a ver ahorita qué sale Ahí está, ahí está pitando Todo bien Ahí goto ya La otra de 20 La monedita de 20 centavos ¿Qué fue? Una monedita de 20 centavos Una monedita de 20 centavos La monedita de 20 centavos Miren amigos La que me está más profunda La otra estaba por encima La otra está La monedita Ahí está amigos Por allá dice Robert que ahí le daba otra marca Vamos a estar guardando esto Lo que va saliendo Vamos a hacer zoom Y vamos a ver ahorita qué es lo que sale Aluminio Otro pedazo de aluminio Ahí está Ahí va saliendo el kilo de aluminio Aluminio Vamos a ver ahora sí con la pistolita A ver a dónde lo lleva a Robert Y ahorita que nos indique el punto Sí, efectivamente ahí donde Agus estaba marcando con el detector ¿Te marcó muy leve? ¿Qué frecuencia traes ahí? 90 Frecuencia 90 ¿De qué? ¿De monedas? Acuérdate que las corcholatas son como tipo De los refrescos Son valores muy buenos Ándale Está hueco Algún nido de hormiguitas Sí, mira, porque le picas y se hace otro hueco ¿Qué es eso? Una bocinita De un teléfono Ah, ya Sí, es cierto Sí Parece que aquí Esa es eso ¿No? Un tac Otra cuen tac ¿Qué? Un tac Un tac Aquí medio está Allá otra Un tac un dijecito un dije es un dijecito ¿qué imágenes? sí, parece como si fuera pero quién sabe ¿quién sabe lo que es? ¿si es plata? sí miren amigos es de la virgen es una virgencita y luego por el otro lado parece como si fuera platita está toda mugrosita vamos a ver allá aquí hay mucho amigos, el parque está muy grande y hay mucho de donde ahorita los muchachos se entretengan en lo que cae la tarde para volver a checar el punto del fuego para ver ahora sin sol como marca ahora ya tuvo otra marca Agus en lo que Robert por allá sigue con la pistolita Agus aquí le desbarga Aluminio también bien Miren amigos, aquí ya la está girando Oye, ¿te gira bien? Sí, aquí Aquí sí giro bien ¿Qué frecuencia le pusiste ahora? 21 Frecuencia 21, vamos a ver Dice Robert que el chiste es jugar con las frecuencias ¿No lo agarra? ¿Cuál? Elgo Ah, me da verde Mira, si lo agarra bien El ojo y verde Ahí está Una moneda de apeso Es que ese no lo agarra a las demás Fue una monedita de apeso, amigos, miren Una monedita de apeso Con la pistolita de Rudy Nada más que el equipo, el aparato detector que trae Agustín No detecta moneditas de apeso Las trae discriminadas Discriminadas, no discriminadas Entonces vamos a ver otra marca que le dé a Robert Vamos a guardar la monedita Por ahí ya tuvo otra marca Agus Vamos a ver qué sale Ah, ahí está la raíz No se va a poder ¿A dónde te manda? ¿A ese punto? Ah, pero ahí está Verde Pero está la raíz A un ladito a lo mejor De la raíz Va vuelto la pistola Estoy viendo que cuando te da ese giro hacia adentro Ajá Eso es un metal bueno O sea, como el biotensor Que si gira Sí A ver, amigos Sí Te da a la izquierda O sea, al contrario de las manecillas del reloj Eso quiere decir que es un metal bueno Y lo alcanza el pinpointer, pues Otra moneda Otra moneda Esta es de las de 50 Si no me equivoco, ¿eh? De 50 centavos ¿Otro tubo? Sí Ok, ahí se deja Se vuelve a tapar Una corcholatita Eso fue lo que salió Sí, ya no le pita más Ya no pita más ¿Y el go si te da ahí? ¿El go? No, no, no No, no, no No, pero está aquí ¿Qué? ¿Le dio? No, pero está con el go ¿Aluminio? Aluminio 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 ¿Otro? Miren, amigos Otra de a 10 Miren, amigos, otra de a 10 Miren, a ver, luego, luego Pensando en las cocas En vez de que diga una agüita No, las cocas Luego, luego Sí te da Sí te da ¿Puntas? 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 ¿Otro? Miren, amigos Otra de a 10 Miren, a ver, luego, luego Pensando en las cocas En vez de que diga una agüita No, las cocas Luego, luego Sí te da ¿Puntas? 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 Gracias.